El Tribunal Supremo ha anulado, como decíamos, el toque de queda y la limitación de reuniones familiares que se habían decretado el gobierno de las Islas Baleares para todo el archipiélago. Destaca que se están limitando derechos fundamentales de forma muy intensa y que afectan a toda la población balear y que, añade Ana Martín, no están suficientemente justificadas esas medidas. Considera que esas medidas no son proporcionales. El Supremo anula el toque de queda y la limitación del aforo en reuniones porque dice que no se pueden decretar por prudencia. Crea que para establecer unas restricciones tan severas y tan intensas hay que acreditar que son indispensables para salvaguardar la salud pública. A efectos prácticos no cambia mucho las cosas en Baleares porque el toque de queda finalizaba este fin de semana pero es importante porque es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre esta medida y dice que se puede hacer un toque de queda sin necesidad de estado de alarma con las leyes sanitarias vigentes pero que tiene que estar muy justificado.